Mi pastel Que me envidian todas Mi pastel Porque tú eres Delicioso Mi pastel Mi pastel eres tu cariño Por ser tan bueno Y no hay otro igual Mi pastel Nunca tendré Otro pastel Que sepa tan bien Como tú mi amor No encontraré Otro mejor Tú eres mi vida Y tú eres mi amor Sabes bien Que me gustas mucho Mi pastel Yeah, yeah, yeah Nunca, nunca Yo a ti te dejaré Mi pastel Yeah, yeah, yeah Mi pastel eres tu cariño Por ser tan bueno Y ser tan dulce Y no hay otro igual Mi pastel Mi pastel Mi pastel Mi pastel Mi pastel eres tu cariño Por ser tan bueno Y no hay otro igual Y no hay otro igual Mi pastel 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 Mi pastel